Ando fuera de la ley Me dedico al contrabando Yo no nací pa' ser pobre Ni tampoco soy delgado Me gusta rifar mi suerte Ya se los he demostrado Cargado de polvo blanco He cruzado las fronteras Siempre he arriesgado el pellejo Me paseo por donde quiera Me dicen que han de agarrarme No creo que se les conceda Me llaman líneas de ametro Yo no sé por qué razón Será porque con mis compas Yo soy puro corazón Me gusta jalar parejo Y vivo de baquetón Soy de mero tierra blanca Eso me llena de orgullo Porque en mi estado querido Ha habido gallos muy finos Y pa' mujeres bonitas Si me lo he reconocido De muy chico comprendí Lo duro que es esta vida Por eso me la he rifado Pa' tener lo que yo quiero Igual me juego la vida Por un amigo sincero Yo sé que me andan buscando Y que me quieren matar Las habladas no me asustan Los hechos quiero mirar Nomás digan dónde y cuándo Su pueblo quieren rifar Estado de California De ti me estoy despidiendo Voy a mi tierra querida Me voy pero pronto vuelvo Voy a visitar la sierra La tierra que tanto quiero